Continuamos en este contacto Azteca, amigos, directamente desde Pierce y Toyota, aquí con el gerente del departamento hispano, Fernando González. Fernando, a ver, platícame, ¿qué tipo de inventario puede encontrar la gente aquí en Pierce y Toyota? Así es, amigos. Aquí en Pierce y Toyota usted encontrará cerca de 1,500 carros nuevos y cerca de 300 carros usados. Nuestro lema es, si usted anda buscando un carro y no lo tenemos, no se preocupe, es muy simple, se lo traemos, pero tiene que llamar en este preciso instante, antes de que se termine este programa, porque tiene que sacar ventaja de todos los especiales que tenemos en este momento. Llame en este momento para que alguno de mis representantes lo pueda preaprobar para que se lleve su carro el día de hoy. Llame al número en pantalla. Recuerde, Pierce y Toyota está preaprobando a todas las personas que están llamando. El número está en su pantalla. Estaremos aquí hasta las 9 de la noche en Pierce y Toyota. No deje pasar esta oportunidad. Él es Fernando González. Estamos en Pierce y Toyota. No deje pasar está. No deje pasar esta cantidad.